la empresa marx en el año 1940 puso a la venta este terminal de la estación de trenes estación unión de hojalata totalmente litografiada de esta manera empezamos este episodio de colección aquí en coleccionismo camu es un placer junto a ustedes poder disfrutar de este terminal de estación de trenes de la marca marx del año 1940 esta estación unión totalmente litografiada en hojalata observamos el área de equipaje miren la litografía tan bien diseñada también el letrero de la salida y el horario de trenes la oficina de venta de tickets ahí también está la barra de stock o de alto para que no crucen los autos la señalización no cruzar un gran diseño para esta estación de trenes recorriendo su estructura y diseño ahí está la sección del embalaje para quienes van con dirección este la sección de entrega de carga de paquetes de encomiendas miren el gran diseño de la litografía también ahora tenemos la sección de embalaje con dirección a todas las personas que van hacia el oeste el armado de un pequeño diorama incluida la estación de trenes estación unión de la marca marx con una locomotora y un vagón de carga también se le añadió a este diorama edificios estructuras de aquella época diseños que resaltaban en aquella ocasión junto con algunos automóviles que también se les ha agregado a este diorama como complemento para esta estación de servicio una gran obra de arte de la empresa marx para este terminal de estación de trenes estación unión en hoja lata lámina o chapa como le llaman en otros países totalmente litografiada muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de colección deja tu generoso like tu comentario y suscríbete a esta gran familia del coleccionismo y activa la campanita amigos esto ha sido un episodio más de coleccionismo camu donde el pasado cobra vida hasta pronto